Activamente, a pedido del Ministro de Producción, Hernán Alonso, hemos venido a verificar las instalaciones que fueron objeto de la sesión que hizo el Ejército, la firma del Gobernador de la Provincia, Mario Monsioni, y bueno, empezar a dar los primeros pasos para ver qué es lo que se necesita para adecuar las instalaciones y si vamos a poner operativas después de tantos años, va a ser esto para compartir, por un lado, todo lo que es la Brigada de Incendios Ruestales, y por el otro lado, lo que es el aprovechamiento de la planta de almacenamiento para acopio de gas de Petrovina Chubut, en el marco del convenio con YPF Gas. Cuéntenos qué es lo que se va a hacer aquí, qué servicios se va a prestar. Aquí, fundamentalmente, Petro Minera va a copiar todo lo que es las garrafas y cilindros de 45 kilogramos, garrafas de 10 kilogramos, para tener un centro de distribución en toda la región. El convenio que tiene Petro Minera Chubut, la provincia de Chubut, con YPF Gas, prevé la distribución en todo lo que es la cordillera y la meseta. Nosotros ya hicimos una planta más pequeña en Paso del Zapo, para abastecer todo lo que es la meseta central, el Chubut, y ahora lo que estamos a hacer aquí es utilizar esta planta para poder abastecer fuertemente toda la región, que es un anhelo de toda la gente. Ya estamos nosotros hoy en todas las localidades de la cordillera, pero lo que vamos a hacer acá es ampliar fuertemente y hacer una fuerte inversión para que la garrafa llegue a todas las localidades y que tengamos como un centro de distribución. ¿De dónde se abastece ese centro de distribución? ¿Fundando al ducto o por camiones? No, no, fundamentalmente por camiones propios. Nosotros tenemos camiones propios, que son los que traen las garrafas. La garrafa es la basa YPF Gas, que es una empresa del Estado Nacional, y estamos abasteciendo de dos plantas, de la planta de Neuquén y de la planta de Bahía Blanca. Y a su vez hacemos aquí la distribución desde aquí a todo lo que es el interior, con los camiones más chicos y también con camionetas adecuadas para lugares donde nosotros pueden ingresar. Pero esto va a mejorar mucho el costo, ¿no? Va a mejorar el costo y fundamentalmente, no solamente el costo, sino también la logística y que la gente tenga el acceso. Hay lugares que durante el invierno son zonas muy críticas que no se puede acceder. Hoy ya estamos en 40 localidades. Tenemos en todas las redes de estaciones de servicio a disposición lugares realmente complejos, ¿no? Como llegar en invierno a Telsen o a Gangán, Gastre, se pone complicado y tratamos de llegar. Esto nos va a permitir tener siempre stock de garrafas en la zona y va a beneficiar fundamentalmente también a la gente de Esquel, porque la garrafa en planta, hoy estamos hablando de un precio sumamente inferior al que van a poder venir a adquirirlas a la planta, un precio sumamente inferior. ¿Se puede hablar de precios orientativos ya? Hoy estamos con una garrafa en planta que está en el orden de los 330 pesos, con el último incremento que hubo del petano. Pero para eso tenemos que hacer toda una serie de adecuaciones. Fundamentalmente la parte de infraestructura, hay que hacer un salón de ventas, pero ya tenemos condiciones de habilitar esta planta. Y se puede observar la histórica planta de Camusi. Bueno, allí en ese galpón se va a hacer todo el envasado. No, el acopio. El acopio. El envasado no, se hace el acopio de los cilindros, fundamentalmente con toda la normativa, esto tiene sus propios radicendios que es de cuando se fraccionaba aquí. Claro. Hoy la capacidad del cordillero no permite en este momento, si bien se está duplicando y todo, no permite, digamos, fraccionar con, digamos, del ducto. Pero sí, en la primera etapa va a ser muy importante, la capacidad de esta planta es sumamente importante. Ah, o sea que llegarán los camiones ya con los cilindros y las garrafas. Va a ser centro de acopio, no de envasado. Es un centro de acopio, exactamente. Un centro de acopio de los más importantes que vamos a tener en la provincia. Sin dudas. ¿Y esto va a generar también mano de obra? Mano de obra local. ¿Se va a incorporar personal? Claro, por supuesto. Sí, sí, fundamental. Todo lo que es la carga, la descarga, la venta, la distribución, va a ser también necesario contar con personal adecuado y preparado para el efecto. ¿Cuántas personas sumarían? Todavía no tenemos, tenemos que ver cómo es la habilitación que nos da la Secretaría de Energía en cuanto a la capacidad. Y hoy nos estamos ya llevando los planos como para empezar a hacer ya la semana que viene, empezamos con las obras de adecuación. ¿En cuánto proyectan que estaría listo? Calculamos que en 30 días puede estar funcionando ya. Bien. ¿Y aquí se va a poder comprar también o va a ser el centro de distribución para los mercados? Eso es lo que estamos buscando. Podrán venir los vecinos. Estos vecinos que pasan fundamentalmente, que la gente de los barrios viene y adquiere la garrafa aquí también.